Amigos, sean bienvenidos a otro contenido más en el canal de Rosita y Familia. Aporta tu like, tu comentario, sean bienvenidos todos. Gracias por entrar al video también, comparta. Hola mamá. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Al cien? Al cien. Aquí estamos trabajando. Vaya ya, el hombre. Hay que limpiar nuestros pedacitos. Mi mamá está limpiando todo para acá, miren Genesi, me limpia ustedes para allá. No, no, pongamos que ahorita no está madre aquí con nosotros. Ya pongamos, ya somos tres días venimos a trabajar aquí ya. Y como le dije a madre que iba a trabajar allá, le dije, estamos trabajando y ahorita qué. Ahí venía ella después, limpiando todo lo mismo de cerca, ya estamos aquí ya. Y ahorita ya faldanos, llegamos hasta allá, miren. Ajá, en lo que es hasta allá el pegue, a la élite ayudaron también en lo que es en el pegue. Cuando ya terminamos allá, ya solo meter juego. Solo meter juego. Ah, y meter juego. Aquí dice Dios si vamos a sembrar o no vamos a sembrar. Sí, solo Dios sabrá porque... Amá, si hay pico vamos a sembrar, no hay como. No se puede. Porque hay que sacar la semilla. La semilla y el abono y los venenos y todo eso. Yo como digo, pues si hay quien que siembra, que mira la milpa pues, como una hay que sembrar, hay que ver la milpa. No viene a sembrar una y ahí que se queda, no. No pues. Hay que limpiar, hay que sacar su abono y quemar. Y la milpa bien, tiene bien. Bien, calidad, bien. Como aquí hay dos tareas, hay personas que como de aquí a veces les rendaron el terreno a mi mamá, ella lo dio. Pero ahorita dice a ver qué va a hacer mi mamá, si va a rendar o si tiene oportunidad de sembrarlo. Porque mi mamá quisiera sembrarlo pues, pero no hay. Entonces hay personas si quieren rendar, pues aquí se renda, se renda, se renda, se renda. Es como apuchica se dice, pero... Allá está Dama, está haciendo más leña. Y pues Sara con Mario andan trabajando en otro lado. Andan trabajando, sí, sí. Ahí viene a limpiar aquí también. Ah, viene. Sí, viene a hacer un poco de leña, a limpiar, así, lo estamos haciendo aquí. Y aquí llegamos ayer, miren. O sea, que es como tosiera, lo hicieron, eso es grandote. Sí. Ahorita van haciendo leña allá, miren, van haciendo leña. Sí, porque era el leña. Sí, porque era el leña. Sí, porque era el leña. Como dice el leña. Ahorita, como dicen. Si uno no lleva el leña, no cocina aún. Sí, es cierto. Gracias a Dios también que tengo un par de palitos aquí, pues, solo a meter nomás, a hacer un suleño. Y entonces aquí se tira como uno... Una tarea y media. Una tarea y media. Y allá me va a tirar como tres, cuatro. Ah, la gran. Sí. Y Mario, mamá, él bostó la champa, ¿ya? ¿Lo bostó? Dice que lo va a hacer. Y a ver qué día, porque a veces quiere que se seque. Porque ahorita viene el tiempo de la lluvia, ¿ya? Porque ahorita hay que hacer la leña, cuando viene el tiempo de alguien, no hay pelo. Ajá, miren a Eli. Yo tengo mi leña ahí, ya. Eli. Eli. ¿Qué haces? Eli. ¿Qué haces? ¿Jugando? Jugando, sí, mamá. Jugando, estoy yo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, es una semilla de melina. Ajá. Sí, mío. ¿Otro? Sí, mío. Vaya, mi amor. Bueno. Vamos a... A dejar este... Aquí, pues, y cuando ya estemos terminando toda la leña. ¿Vas a hacer la leña aquí? ¿Ya está empezando? Sí, porque aquí hay leña, miren. Y allá está haciendo... Ya hizo leña ahí. Y sigue haciendo allá. Hay que hacer la leña aquí. Y cuando van a quemar, porque mi mamá aquí se quema. ¿Quién? Porque vieron allá, ven? Les quemaron y les quedó limpito allá. Hasta leña ahí, miren. Aquí es pura montaña ustedes, miren. ¿Ve? Pura montaña. Allá está haciendo leña. Bueno, entonces voy a continuar cuando ya... ¡Ana! ¿No has hablado? ¡Ana! ¿Qué pasa? La Ana se adueñó de mi pulsera. Esa es la pulsera de mí. Esa blanquita que ella anda cargando. ¿Qué quieres, Ana? ¿Qué quieres contarte? Bueno, hablarle a los suscriptores aquí. Mandarles un saludo. Mandarles un beso ahí. ¿Cómo estás? Saludos. Bien, gracias. ¿Haciendo? Sí, bien, que hacía arriba. Ahí están los pies más hermosos del mundo, miren. Bueno, entonces continuamos. Entonces, toda esta leña salió. ¡Ay, me ha ido! Ahí está la Sara. Deberías salir tú. ¿Dónde? Ahí está, va a ir a acabar un camino recto ahí. Miren. Toda esta leña salió, gracias a Dios. Todo de aquí para allá. Puño de leña. ¡Ah! ¡Ay, mamá! Ya viene el tractor, dice. Perdón, era usted, vos. ¡Ay, Dios mío! Ya viene el tractor, dice. ¡Puretiana! Ya viene el tractor, va. Sí, ya viene el tractor. Ajá, tengan cuidado que va a bajar ante el tronco. Y, pues, aquí está poniendo la leña mi mamá. Entonces, ahí está la Anita, vea. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahí está el carretón. Ya venía. ¡Ay, Dios! Oye, mamá, si hay para su agua, viene a ayudar a poni. ¡Venite, pues! y voy a estar hoy se puso una mujer trabajadora hoy será muchas nos ha ayudado bastante aquí en el terreno igual para allá hasta mario ve o la sola bomba es un solo labor a todo la bomba es ya está mario miren ustedes no sé si cachan ver una bomba azulito que está ya ve es azul que se mira allá y ya está mario trabajando él no nos pudo ayudar hoy amigos porque no es porque no quería él sino porque no puede ahorita si está duro pero ahí no importa cuánto viaje salga papito ahí la tarea está cobrando él la delidad más mejor mamá si tú querés ver tu tarea si tú querés ver tu tarea venden a tu tarea te digo mira el tractor donde entró mamá mi mamá mi mamá ay mira puchica tiene su pito pisa babone si por un me subo para allá abajo ay dios voy a hablar dentro allá amigos sobre eso voy a hablar dentro allá amigos sobre eso vamos a despedir y vamos a ver el video cuando ya está toda la leña en casa primeramente dios bueno entonces nos vamos a despedir amigos ahorita voy a ayudar a las mujeres a coger la leña también lo que pasa que estoy grabando cuando termine de eso ahí van haciendo el video ay es que la rosa es la patrona es que la rosa es la que no hace nada pero amigos ahorita ustedes lo que pasa es que no miran detrás de cámara ahorita se ha cargado que miren lo que han cargado eso un poquito suerte falta todo de allá hasta acá bueno los brazos pues no voy a mentirles decirles que yo los voy a cargar esos son casacas pero ya de allá mira si están chiquitos ahorita me voy a tirar para allá para ir a traer entonces nos despedimos que dios me los bendiga me los guarde hoy y siempre gracias por su lindo apoyo gente bonita gracias muchas gracias nos despedimos y hasta la próxima